Muchas gracias por la invitación, sobre todo al grupo de trabajo que está llevando a cabo esta formación. Para mí es un privilegio estar aquí, tal y como ha sido la presentación que ha hecho Rocío. Yo soy abogada laboralista y sí que es verdad que por la condición que tengo de haber sido hija de inmigrante, pues tengo mucha conexión con la situación de vulnerabilidad y la situación de inferioridad que tienen en muchas ocasiones la gente migrante, el colectivo migrante. Y en ese sentido, desde que empecé a emprender en la abogacía, sí que es verdad que dentro de mi entorno hubo muchas personas que necesitaban de este tipo de ayuda para poder llegar a tener una inserción laboral y a raíz de esto me especialicé tanto en extranjería como en derecho laboral. Entonces, hoy lo que vamos a intentar impartir de manera muy simple, primero para todo, es generalizado, es para todo tipo de personas, para aquellas personas que ya tienen una vinculación laboral arraigada y para aquellas personas que tienen totalmente desconocimiento de cuáles son sus derechos. Entonces, el objetivo que tiene esta formación básicamente es intentar conocer más el ámbito del derecho laboral, aparte de conocer el ámbito del derecho laboral, saber qué herramientas podemos utilizar para poder defender estos derechos y garantizar la tutela de los mismos a través de diferentes formas, a través de la forma extrajudicial, a través de la conciliación, a través de grupos, organizaciones, como bien pueden ser los sindicatos o a través de la jurisdicción social, lo que sería ya más bien ir ante juzgados, etc. Entonces, creo que lo primordial, antes de nada, es ponernos en contexto y tener conocimiento, que yo creo que todos somos conscientes de ello, pero tener conocimiento de que existe este derecho dentro de lo que es la Declaración Universal de Derechos Humanos, artículo número 23 de la Declaración de Derechos Humanos, que habla sobre la dignidad a la hora de trabajar. Entonces, yo creo que los conceptos que tenemos que tener como muy integrados es que dentro del derecho a la dignidad del trabajo, toda persona tiene derecho a condiciones dignas en el trabajo, a un trabajo libremente escogido o aceptado, a una remuneración remuneración, perdón, adecuada, al derecho a la limitación de jornada y que estos periodos de descanso estén remunerados. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando yo estoy en mis periodos de festivos, vacacionales o de descanso semanal, entonces ellos también vengan pagados por el empleador. A una igual remuneración en cuestión del valor del trabajo que estoy realizando, así que igual una igualdad de trato, evidentemente, y a unas condiciones de seguridad e higiene adecuadas. Con ello, ¿qué quiero exponer? Que todos somos iguales ante la ley. Es decir, seamos migrantes, seamos nacionales, cualquier persona, etnia, procedencia, raza, sexo, es igual ante la ley en base a los derechos laborales. La Constitución española, el artículo 35, también contiene estas premisas. También indica que el deber y el derecho del trabajador, junto con la dignidad de ejercer esas tareas. El artículo 35, lo que dice, está contenido dentro de los derechos de los ciudadanos, no es en sí un derecho fundamental, pero sí que viene de la mano de derechos fundamentales, como es el artículo 10, que es el derecho a la dignidad, y el artículo 14, que es el de la igualdad, lo que comentaba anteriormente, que todos somos iguales ante la ley, vengamos de donde vengamos, tengamos el origen que sea, el sexo que sea, la opinión que tengamos, todos nosotros somos iguales. Por lo tanto, todos nosotros tenemos las mismas herramientas y las mismas acciones para poder garantizar estos derechos laborales. Entonces, en relación a esto, sí que podríamos hacer una división, que es respecto a la situación del migrante. El migrante tiene dos opciones, o sea, dos posibilidades. Si bien es cierto que dentro de lo que ha sido el sistema español, entendemos que hay, bueno, entendemos, no, desde, me parece que es 1999, hubo un gran incremento de migración aquí en España y realmente hay una gran incidencia económica de lo que es la población activa aquí en España respecto a las personas migrante. Aproximadamente, las edades que hay de personas que sí que tienen posibilidad de trabajo están entre unos 18 y unos 45 años. Por lo tanto, hay un gran abanico y son un gran colectivo que realmente debería tener disposición, igual que cualquier otro nacional, para poder tener, pues bueno, todos los derechos laborales bien garantizados. En ese aspecto, lo que sí que es verdad que la situación del migrante puede ser de dos formas. Es decir, tenemos la forma del migrante que puede venir arraigado por la familia o porque sus antepasados han sido españoles y puede tener una buena disposición de tener autorización de trabajo y residencia y luego tenemos aquellos que están en situación irregular. Los que están en situación irregular son aquellos que llegan a España sin un permiso de trabajo. Según dicen varios estudios, más o menos una cuarta parte de esta migración, que pueden ser más o menos unos 3 millones aproximadamente de personas aquí en España, una cuarta parte, que yo creo que es un poco más de esa cuarta parte y llegan aquí sin un permiso de trabajo. Entonces, ¿qué pasa cuando llegan aquí sin un permiso de trabajo? Que se encuentran en situación irregular. Esta situación irregular a día de hoy se puede legalizar de una manera un poco más ágil. Sigue siendo hermético, pero puede realizarse de manera un poco más ágil a través de la nueva reforma que ha habido de la ley de extranjería, que no sé si tenéis conocimiento. Esto fue en agosto de 2022 y esto ha hecho que los tiempos se acortaran y así como los requisitos también sean menores. Entonces, yo creo que tendremos que tener claros los artículos, sobre todo para aquellos que no están en situación regular en España. Los artículos 42 y el 124 son los que te hablan de los arraigos. Lo que sí que había, se me ha olvidado comentar anteriormente, que aquellos que vienen en situación regular tienen varias posibilidades. Tener autorización de trabajo, tener autorización de residencia o venir como estudiantes. Los estudiantes muchas veces no tienen suficientes recursos para poder subsistir y evidentemente necesitan integrarse en el mundo laboral. Antiguamente, antes de la reforma de la ley de extranjería, única y exclusivamente podían estar trabajando 20 horas semanales y ahora con la reforma de la ley de extranjería pueden llegar a trabajar hasta 30 horas semanales. Entre otros de los beneficios que hay con esta ley de extranjería es que aquellos estudiantes que han cursado el estudio oficial que hayan venido a hacer pueden convertir esa autorización de estudios en autorización de trabajo. Anteriormente eran, me parece que como unos tres años que tenían que pasar, tenían que ser unos requisitos un poco más exigentes y costaba un poco más entrar en el mundo laboral. Entonces, una de las facilidades que ha aportado esta reforma de la ley de extranjería ha sido esta, el hecho de que una vez finalices los estudios, hayas pasado dos años, un año o el tiempo que sea, puedes convertir esa autorización a autorización de trabajo. Luego, cuando ya entramos a lo que son los trabajadores que sí que están en situación irregular o trabajadores, más bien las personas migrantes que están en situación irregular, tienen la posibilidad de hacerlo a través de diferentes arraigos. Aquí se me ha olvidado poner el arraigo familiar, que ahora también lo explicaré pues muy sucintamente. El arraigo laboral, antiguamente, lo que permitía era tener tres años de estancia en España. Esto se tiene que probar mediante, con el empadronamiento ya es más que suficiente y tenían antiguamente que demostrar que durante ese tiempo habían ejercido un trabajo. Ahora se exige que sean dos años de estancia en España, más al menos acreditar que durante seis meses han trabajado quince horas o durante tres meses treinta horas semanales. Todo esto después, ya iré diciendo cómo se puede probar, porque claro, evidentemente, cuando tú estás en una situación irregular, no tienes un contrato legal. Entonces, aquí la prueba es fundamental. La prueba, pues, en el siguiente apartado, los siguientes apartados, ya iré diciendo de qué manera se pueden ir recabando estas pruebas para que el día de mañana ante la autoridad administrativa se pueda demostrar que tú llevas todo ese tiempo trabajado. Tienes el arraigo social. Con el arraigo social es básicamente demostrar que has estado también durante dos años aquí en España y que tienes una oferta oferta contractual. Esa oferta contractual no tiene que ser ya a jornada completa, pueden ser parciales. Eso sí, sí que tienen que cumplir mínimo con el salario mínimo interprofesional. Ha salido también un nuevo grupo, un nuevo arraigo, que es el arraigo para la formación, que todavía yo, sinceramente, no he tenido ningún trato en relación con este tipo de procesos, pero según lo que dice la reforma es que se le puede al migrante ofrecer unos estudios determinados oficiales y con demostrar que está realizando esos estudios dispone de esa autorización durante un año, que se puede ir prorrogando durante 12 meses más a medida que tú vas demostrando que tienes esa titulación. Todos estos arraigos te conducen a poder legalizar tu situación en España y, por lo tanto, poder acceder de manera legal al mundo laboral. Luego, por otro lado, claro, ¿qué pasa? Que nos encontramos que qué pasa durante esos dos años, ¿no? Esos dos años tú tienes que estar trabajando por las necesidades que sean. Evidentemente, la búsqueda de trabajo suele ser habitualmente por personas cercanas, por familiares, etcétera. Y entonces, la relación que mantienes con el supuesto empleador, hay muchas veces que se confunde con ayudas o colaboraciones y no lo califican como empleo o relación laboral. Entonces, yo creo que aquí, a partir de ahora, lo que vamos a hacer es esclarecer qué es una relación laboral. Entonces, en una relación laboral, ¿qué es lo que tiene que haber? Lo que tiene que haber es una situación de ajenidad. Es decir, que viene una tercera persona con una organización determinada y te paga un salario. Este salario, evidentemente, es una contraprestación de forma voluntaria. Es decir, en ningún momento, como habíamos dicho antes, tiene que haber obligatoriedad, porque entonces ya estaríamos hablando de explotación y eso ya iría por el ámbito penal. Esto también lo comentaremos, que es otra de las herramientas que se tiene cuando estamos ante una situación de abuso o explotación de personas migrantes. Entonces, para que una relación laboral exista, tiene que ser a partir, evidentemente, de los 16 años. Anteriormente, también pueden existir contratos de trabajo, pero están muy limitados, están muy contemplados en la ley. Tienen que venir, sobre todo, firmado por los padres, tiene que ser para una para una ejecución de tareas determinada y es a partir de los 16 años que una persona puede trabajar. Una vez tenemos claro que es una relación laboral, tenemos que tener claro también que es un contrato. Un contrato es un pacto entre las partes. Es decir, cuando se me ha olvidado también comentar que no es una relación laboral. Evidentemente, hay que saber que aquellas, sobre todo, más que nada, el tema de los funcionarios, las prestaciones personales obligatorias, los cargos administrativos, etc., ya es conocido que no es relación laboral. Pero en este caso, sí que estaría bien ahondar saber que no es una relación laboral aquellas relaciones que se hacen, por ejemplo, a favor de familiares o aquellas relaciones que se hacen por amistad. Pero sí que también vienen muy contemplados en la ley muy específicamente de qué tipo de relaciones estábamos hablando. Por ejemplo, las relaciones familiares estaríamos hablando de, pongo un ejemplo, una panadería familiar. Entonces, yo estoy como titular y viene mi marido a trabajar conmigo. Eso es una relación familiar. Siempre tiene que estar dentro de la misma vivienda y tiene que estar, pues bueno, evidentemente se tiene que demostrar que esta relación familiar existe, ya bien sean cónyuges, ya bien sean hijos, ya bien sean sobrinos. Pero la condición indispensable es que convivan juntos. Si no conviven juntos, esto ya no es una relación laboral. Se trataría de una relación familiar. Lo digo muchas veces porque también existen establecimientos o empresas que se rigen bajo la no relación laboral en base a esto y esta inspección de trabajo te lo sanciona. Evidentemente tiene que haber esa relación de unidad familiar dentro de la convivencia en una misma vivienda. Dicho que cuando se entiende efectiva la relación laboral tiene que ser por pacto entre las partes, por voluntariedad, porque hay un intercambio de dinero y ese está bajo el mando de otra persona. Tipos de contrato. Esta es la parte en la que ya sí que podríamos profundizar para tener una herramienta clara y poder convertir luego nuestra situación irregular en una situación regular. Los tipos de contrato de trabajo están divididos en verbal o escrita. Aquí en España sí que se permite el contrato verbal. ¿Eso qué quiere decir? Que únicamente pactando entre las partes verbalmente una serie de condiciones. Esto ya vincula a ambos trabajador y empleador y de esta manera tú el día de mañana podrás reclamar o podrás justificar la relación laboral mantenida. En este caso, por ejemplo, pasa muchas veces con lo que son los contratos como empleada de hogar o los contratos domésticos que normalmente suelen ser apalabrados y aquí se hace de cualquier manera, te pagan el efectivo, etc. Entonces aquí sí que hay que tener claro que igualmente estás dentro de lo que establece el Estatuto de los Trabajadores. Lo que es el Estatuto de los Trabajadores intenta regular esta situación de manera bastante estricta. Entonces lo que permite o lo que pretende el Estatuto de los Trabajadores es que los contratos vengan a ser siempre escritos. En el caso de ser un contrato verbal, se entiende que debería ser la excepción. Por lo tanto, si se considera que el contrato verbal es válido y se considera que sí que existe una relación entre las partes, una relación laboral entre las partes, este contrato es indefinido. O sea, no vale el hecho de que me digan que yo es que solo vengo dos veces a la semana o que yo solo vengo tres meses al año. Es indefinido de per se. Y por lo tanto, el día de mañana, si hay una inspección de trabajo o se tiene que regularizar esta situación, esta situación siempre será en base a un contrato indefinido a jornada completa. Es decir, que los recargos de seguridad social, los recargos que hayan respecto a lo que es seguridad social en cuanto a bases de cotización y prestaciones, sería teniéndolo en cuenta como si fuera a jornada completa. La intencionalidad del Estatuto de los Trabajadores o del legislador español es esta, el de intentar que el contrato esté por escrito para poder aclarar cuáles son los términos que realmente hay entre términos o las condiciones, el trato que hay entre el trabajador y el empresario. Vale. Entonces, y si el trabajador con contrato en España está en situación irregular, ¿qué pasa? Pues lo que comentaba anteriormente, hay que intentar disponer de toda la prueba suficiente porque realmente aquí la carga de la prueba la tendrá el trabajador para poder indicar que existe este arraigo laboral. ¿De qué manera podemos probar el hecho de que estás trabajando para alguien? A día de hoy, ahora mismo con el tema de los móviles lo tenemos bastante más fácil. Lo que son las grabaciones, lo que son fotografías, lo que son documentos que puedan justificar el hecho de que tú estás realizando un determinado trabajo para una tercera persona. Yo un poco estoy enfocándolo a lo que es el trabajos en domicilios, pero habitualmente las personas migrantes suelen estar en colectivos, bueno colectivos en sectores más bien dicho, que se pueden dividir en la hostelería, que esto también pasa en los contratos verbales en la construcción, que esto también es bastante habitual, y en el comercio. Entonces, en estos casos, a través de testificales, por ejemplo, también se puede probar el hecho de que existe esta relación laboral. Con toda esta prueba se podrá proceder ante inspección de trabajo o ante la jurisdicción social para tener este reconocimiento y luego posteriormente ir a la jurisdicción contencioso-administrativa o hacer la gestión administrativa ante las oficinas de extranjería para poder regularizar esta situación. El contrato de trabajo escrito. A día de hoy, el contrato de trabajo escrito, a día de hoy, desde que se hizo el estatuto de los trabajadores, el contrato de trabajo escrito es el contrato de trabajo tipo y fundamental que debería existir. Ahora mismo, con la reforma también que hubo recientemente de la ley laboral, el contrato de trabajo se ha dividido de forma diferente. Entonces, lo que tenemos que tener claro es que hay cuatro ramas, cuatro tipos de contrato. Este es el contrato indefinido, está el contrato temporal, está el contrato de aprendizaje y el contrato en prácticas. Todos ellos tienen diferentes condiciones y diferentes supuestos en los que iremos ahondando ahora. La idea, aparte de que el contrato sea por escrito, es que tienda a ser un contrato indefinido. ¿Por qué? Porque evidentemente la temporalidad aquí en España era muy alta. Entonces, la pretensión de esta reforma es, aparte de que queden tasadas las condiciones entre las partes por escrito, es que intentemos llegar al contrato indefinido de forma prácticamente total. El contrato indefinido y el contrato temporal son los contratos más habituales. La temporalidad en el colectivo migrante es bastante habitual, pero hay que saber identificar que esta temporalidad es cierta, puesto que si no fuera así, directamente tendría que entenderse como indefinido. Yo os iré ahora marcando una serie de pautas para que sepáis en el momento en el que entenderemos que el contrato temporal está en fraude de ley y por lo tanto tendría que pasar a ser reconocido como un contrato indefinido. El contrato indefinido, ya sabemos más o menos lo que es y las características que tiene. Las características que tiene es que es ilimitado en el tiempo. Ya sabemos que los contratos verbales se entenderán ilimitados en el tiempo y pueden ser de diferentes tipos. Estos son los que son de carácter ordinario. El que ha tomado mucho contexto a día de hoy son los fijos discontinuos y el escrito a obra. Estos son los contratos que a día de hoy la reforma laboral contempla. El contrato ordinario es el indefinido de toda vida. Aquel que estás por 40 horas, puedes estar por jornada completa o por jornada parcial, 40 horas, 20 horas, 30 horas, lo que sea, durante los 7 días de la semana, con tus respectivos días de descanso, con tus 30 días de vacaciones, etc. Luego está el objeto de contrato que ahora mismo ha tomado mucha fuerza y es donde muchas veces están intentando colar las temporalidades a través de los contratos fijos discontinuos. Los contratos fijos discontinuos son, para que hagamos una idea, hay dos tipos. Los contratos fijos discontinuos son aquellos contratos, pondré un ejemplo, por ejemplo, los de hostelería, hostelería en determinados lugares, en la Costa Brava, por ejemplo, que sabemos que únicamente abren las temporadas de verano, la temporada de invierno o en momentos específicos y ciertos. Esos contratos fijos discontinuos lo que permiten es que tú estés dado de alta durante un tiempo de forma indefinida, durante un tiempo, me refiero, pues de enero a junio, por ejemplo, a partir de junio se te liquida y posteriormente se te vuelve a contratar, a contratar no, a llamar en los meses que se vuelve a hacer la apertura del establecimiento o cuando vuelve a tener inicio la actividad económica para la que estés contratada. Los fijos discontinuos tienen también otra peculiaridad, que es que tienen que estar llamados. Es decir, cuando sucede que tú estás durante un cierto tiempo contratado, existe un listado, una orden de llamamiento. Esta orden de llamamiento que quiere decir que cuando a mí no me han realizado esta orden de llamamiento según venga establecido por escrito, podré entender que me han despedido. Los fijos discontinuos a veces tienden a estar en fraude de ley también. ¿Por qué? Porque en determinadas ocasiones podemos entender que es el flujo normal de una empresa o de un empleador y por lo tanto entender que el tipo de contrato que debería ser es el ordinario en vez del fijo discontinuo. ¿Qué pasa con el fijo discontinuo? Que cuando te dan, cuando se finaliza tu temporada, tú puedes ir a acceder al desempleo. Entonces, claro, al final llega a ser un perjuicio para el propio trabajador porque al final acaba consumiendo paro cuando en realidad si es realmente un indefinido ordinario debería estar de forma seguida. Luego está el contrato tipo adscrito a obra. Es el que anteriormente estaba dentro del ámbito del sector de la construcción, que es otro de los sectores típicos del colectivo migrante, y está enfocado únicamente a empresas de construcción. Estas empresas normalmente iban con contratos temporales y contrataban al trabajador cuando tenían el cometido o tenían el encargo realizado para hacer determinadas obras. Actualmente, lo que tienen que hacer estos empresarios es mantener el contrato como indefinido y tener la posibilidad de ofrecer otras obras al trabajador. Bueno, ni que decir, tiene que todo lo que tenga que establecer este tipo de contratos tiene que venir también detallado. Como decía antes, tendrá que venir detallado en el fijo discontinuo lo que son el orden de llamamiento, tendrá que venir detallado el calendario de trabajo con anterioridad y tendrá que venir detallada las horas y tendrá que venir detallada la jornada laboral que vayas a realizar. El contrato temporal tenemos que saber que es de duración determinada. El contrato temporal ahora mismo con la nueva reforma laboral ha estado mucho más acotada. Entonces, ahora solo hay los siguientes tipos. El contrato eventual por circunstancias de la producción y el contrato de relevo o de sustitución. Entonces, el contrato eventual por las circunstancias de la producción es cuando dentro de una empresa o un empleador existe un pico de trabajo o un exceso de trabajo que requiere de más incremento de personal. Para hacernos una idea, en el corte inglés, en las rebajas, pues necesitan más personal. En este caso entraríamos a valorar el contrato eventual por circunstancias de la producción. Antiguamente, aprovechaban tanto este tipo de contrato de temporal como el de obra y servicio para camuflar lo que en realidad es un contrato indefinido. En el caso de que no se produzca esta eventualidad, directamente se convertirá en un contrato indefinido ordinario. El contrato de sustitución o relevo ahora es el contrato de interinidad, como si dijéramos en aquellos momentos que una empresa requiera sustituir un trabajador, ya bien sea por permiso de nacimiento, bien sea por una baja por incapacidad temporal, ya bien sea por una sustitución para vacaciones, se regirá mediante el contrato de sustitución. O de relevo, en el caso de que exista una jubilación o una próxima jubilación, existirá el concepto de relevista, que será el trabajador que sustituirá aquella temporada que el trabajador que esté a punto de jubilarse al final no vaya a realizar, será el relevista quien le sustituya en este caso. Únicamente tenemos estos dos contratos a día de hoy como temporales. Entonces, ¿qué pasa? Que ahora los empresarios lo que han intentado, lo que decía antes, enfocarlo todo como si fueran fijos discontinuos. ¿Cuánto tiempo pasa de contrato temporal a indefinido? Esto en la anterior ley laboral o los anteriores artículos de la ley laboral tenían mucho más sentido porque la obra y servicio requería de unos ciertos tiempos y los otros, porque habían como 12 o así contratos temporales, también te exigían una serie de requisitos para poder convertir los contratos temporales a contrato indefinido. A día de hoy, si la eventualidad no existe, es un contrato indefinido. Y si la interioridad no existe, si esta sustitución o relevo no existe, es un contrato indefinido. Entonces, puede ser esta conversión por acuerdo entre las partes, que al final entre esas partes, pues al final haya buen entendimiento y decidan entre ellos realizar el contrato como indefinido, o por fraude de ley que era lo que comentaba anteriormente. El fraude de ley también aquí lo tenemos que volver a demostrar nosotros. Tendremos que volver a demostrar que esa eventualidad no existe o que esa temporalidad no existe o que la sustitución al final ha decaído porque se ha incorporado la persona a trabajar y tú que venías como interino o sustituto continúas realizando el trabajo, se tiene que exigir ante la jurisdicción social el reconocimiento de derecho y todo ello en base a la prueba. Eso es bastante más fácil porque aquí en este caso estamos hablando de personas que ya disponen de un contrato de trabajo y que ya pueden probar básicamente aportando el certificado de las personas que constan de la vida laboral de la empresa, se puede constatar el número de trabajadores que hay, etc. Normalmente este reconocimiento de derecho también se pide ante inspección de trabajo mediante denuncia informando de la situación en la que se está viviendo para que intervengan, realicen la inspección, la investigación o realicen las actuaciones inspectoras para poder tener claro cuál es la condición contractual de esta persona. Aquí entra también que el colectivo de migrantes suele estar muy vinculado con lo que son las empresas de trabajo temporal, las ETTs. Normalmente las ETTs antes de la reforma laboral tenían mucha más implicación, eran bastante más... había más, la verdad, que es que ha habido una gran caída a raíz de la incorporación o la necesidad de los contratos fijos discontinuos. Ahora siguen existiendo las ETTs, evidentemente, son las empresas que ponen a disposición de terceras empresas, que son las que se consideran empresas usuarias de trabajadores de forma temporal y ahora lo pueden hacer de dos maneras, con esta eventualidad o con estos contratos eventuales o a través de contratos fijos discontinuos. Es decir, que la propia ETT disponga de contratados de manera fija pero como fijos discontinuos. Es decir, en el momento que se requiera de sus servicios serán llamados para realizarlo en diferentes empresas. En las ETTs, para saber claramente cuáles son las herramientas donde nos podemos agarrar y para tener claridad en los derechos que nos asisten, tendríamos que ir al Convenio Colectivo Estatal de Empresas de Trabajo Temporal para tener claro cuáles son los requisitos que se precisan para este tipo de trabajos. Anteriormente, este tipo de trabajos te decían que no podías llegar a tener más de 18 meses con este tipo de contratos. Ahora se ha ampliado a 24 meses. También hemos de decir que no puede ser menor a seis meses la contratación temporal que te realicen. O sea, que tienen un mínimo de contratación de duración de seis meses de la relación laboral y estas se pueden ir prorrogando hasta un máximo de 24 meses. Claro, ¿qué pasa cuando se superan estas 24 mensualidades? O bien, te tienen que pasar, dependiendo de la empresa, si al final has ido con la misma empresa, esa empresa puede llegar a contratarte como indefinido. O bien, tendrás que ir sucesivamente a diferentes empresas de trabajo temporal para poder ir cumpliendo esta temporalidad. Una vez ya sabemos dónde estamos, en qué relación hay, que existe un pacto con el empresario o el empleador, tenemos que saber cuáles son las condiciones que se rigen en esta relación laboral. Por ello, es muy importante disponer de un contrato de trabajo por escrito. Porque, primero, de esa manera tú tienes claro qué funciones vas a tener que realizar y de esa manera, cuando esas funciones no se realicen o sean otras, tú tengas las herramientas suficientes para poder reclamar al respecto. Entonces, en un contrato de trabajo, que imagino que ya todos más o menos sabemos cómo son los contratos de trabajo, tiene que venir detallado tanto la identificación del empleador como la identificación mía como trabajador. El centro de trabajo donde esté, porque también la movilidad geográfica o la movilidad del trabajador del centro de trabajo también puede llegar a repercutir en cuanto a mis condiciones como trabajador por el tema de los convenios, etc. Luego, la categoría profesional y las tareas detalladas que yo vaya a realizar. También el lugar o puesto de trabajo y la duración del mismo, así como la jornada. Tendrán que establecer también aquí el importe del salario que yo vaya a percibir, así como las vacaciones. Entonces, el contenido del contrato es muy importante porque respecto a, por ejemplo, la categoría profesional, si a ti te mandan una serie de tareas, que esas tareas no son las que tú realizas habitualmente, claro, te podrás acoger al convenio estatuto o al convenio del sector o al pacto de empresa que haya para poder exigir que se cumplan los requisitos que constan en el convenio, en el estatuto o en el pacto de empresa respecto a las tareas que realmente estás realizando. Lo mismo pasa sabiendo cuál es la jornada que tienes, sabiendo que la jornada laboral no puede ser más de 40 horas semanales y luego el salario mínimo, el salario que tienes que tener. Entonces, nos basaremos en el salario que establezca el convenio, el pacto de empresa o nos basaremos al menos en el salario mínimo interprofesional. A día de hoy, esto lo podéis encontrar en el SEPE o a través del BOE, que es el Boletín Oficial del Estado, está en 15.120 euros anuales. Es decir, que me parece que son mensualmente unos 1.080 con 14 pagas. Esto es el mínimo que con una jornada completa nos deberían abonar. Si no se llega a ese mínimo, evidentemente se tendrá que reclamar. Hay diferentes tipos de salario. También esto, sobre todo, profundizando en aquellas personas que trabajan, por ejemplo, en el sector agrario o trabajan en domicilios, como empleados de hogar o como asistencias. Porque aquí también entramos a tratar lo que es el salario en especie. El salario de especie también se contempla en el estatuto del trabajador y podemos considerarlo también como remuneración al trabajador. Entonces, hay veces que este salario mínimo interprofesional no se pone en nómina, pero porque también viene compensado con estos salarios en especie. La normativa que tenemos que tener en cuenta. Aquí, estas son las herramientas donde nos vamos a tener que basar. La legislación principal o la ley principal, aquí es la del estatuto de los trabajadores. El estatuto de los trabajadores va a poner todo este tipo de condiciones, como por ejemplo, que es una relación laboral. El artículo 8.2 del estatuto de los trabajadores te informa de cuáles son los requisitos que hemos comentado anteriormente de lo que es una relación laboral. Aquí te va a hablar también de los tipos de contrato. Te va a hablar de los contratos indefinidos, de los fijos discontinuos, de los temporales, de los mínimos en cuanto a jornada, de los mínimos en cuanto a festivo, permisos, etc. Si no encontramos una ley que sea más específica en nuestro sector, directamente nos iremos a basar en lo que disponga el estatuto de los trabajadores. La ley laboral, también la jurisdicción laboral, establece otra serie de normas, porque tienen carácter de ley, como son los convenios. Los convenios hay diferentes tipos de convenios. Los convenios, al final, son especializaciones en el sector de las condiciones o requisitos que se requieren para el cumplimiento de ciertas tareas. Es decir, no es lo mismo el sector de hostelería que el sector del comercio, o el sector de las empleadas de hogar, o el sector de oficinas y despachos. Entonces, hay diferentes tipos de convenios colectivos. Si en el lugar donde estoy no existe el convenio provincial o el pacto de empresa, me iré al estatal. O sea, debajo del estatuto de los trabajadores vendrá el convenio estatal o convenio de sector. Si, por ejemplo, está más especificado, pues iremos al convenio provincial. Incluso hay empresas que tienen sus propios convenios o pacto de empresa. Entonces, siempre y cuando, lo primero que tienes que hacer cuando llegas a una empresa es saber en el contrato si existe un pacto de empresa o en qué convenio colectivo estás vinculado. Si no hay convenio colectivo, directamente en el contrato te tendrá que poner que estás en el estatuto de los trabajadores. ¿Qué pasa cuando existe un contrato verbal, por ejemplo? Igualmente, estando en la provincia que estés, tendrás que ir al convenio colectivo, por ejemplo, provincial, o al convenio colectivo estatal, o al estatuto de trabajadores. Para saber cuáles son las garantías que tu puesto de trabajo tiene, tendrás que recurrir a todas estas herramientas. Entonces, a día de hoy esas herramientas, tenemos mucha facilidad de acceder a ellas. Estas herramientas las podemos localizar por internet. Aquí en la Generalitat de Cataluña, a través del GENCAT, podemos entrar y conocer cuáles son los convenios que están actualmente vigentes a través del buscador de convenios. Entráis a esta página, que es www.trevail.gencat.cat, y vais acercado de convenios. La pena es que aquí no sabía si había internet o no, para un poco enseñaros cuáles son las pautas a seguir para llegar a localizar estos convenios. Los convenios os van a ofrecer la particularidad de saber cuál es el salario que vais a tener, cuál es el mínimo o el máximo de horas en la jornada que vais a tener, si tenéis complementos, qué tipo de permisos os pueden otorgar. Todo ello lo podéis localizar aquí como herramienta para tener más conocimiento de cuáles son las garantías que tiene vuestro puesto de trabajo. Lo mismo, vuelvo a repetir, para aquellos que tienen contrato verbal, porque en base a estas circunstancias será que después se podrá reclamar, pues ya bien sean las cantidades, ya bien sea el reconocimiento de derecho, o las reclamaciones que se puedan realizar, por ejemplo, por prevención de riesgos laborales, etc., y formación. Entonces, las tareas que se realizan para la empresa, evidentemente, tienen que ser remuneradas, me tienen que dar un pago a cambio. Normalmente, las nóminas, que aquí no os he traído un ejemplo, pero sí que os lo he como desglosado, tienen que venir reflejadas de la siguiente forma. Tiene que existir un encabezamiento con los datos tanto de la empresa como mis datos y los de bengos. Aquí es donde veremos si realmente nos está correspondiendo con los conceptos salariales que constan en el convenio colectivo. El estatuto de trabajadores no prevé muchos de estos conceptos y sí que están bastante más detallados en lo que es el convenio colectivo. Normalmente tenemos un salario base, un complemento, por ejemplo, complementos de transporte, gastos de viaje, dietas, uniforme, plus por más responsabilidad, pluses por, bueno, pluses por, no lo podríamos decir así, sino más bien es por horas extraordinarias. Todo tendría que venir reflejado aquí y el empresario tiene la obligación, evidentemente, de deducir de todo lo que es el total bruto de esas cantidades en el IRPF. De aquí está la parte de contingencias comunes de desempleo y formación profesional, que esas son las garantías que tiene el trabajador a la hora o prestaciones que tendrá el trabajador en el caso de que cese su relación laboral. Y es una de las reclamaciones que aquel que esté con un contrato verbal va a tener que requerir, porque normalmente los contratos verbales hay veces que sí que te lo reflejan directamente en la seguridad social, pero habitualmente lo que son los contratos verbales no tienen ningún tipo de incidencia en seguridad social. Entonces, de esta manera no disponemos de prestaciones por desempleo, no disponemos de prestaciones de formación y no disponemos de prestaciones para contingencias comunes o en este caso ya no son las comunes, sino en caso de accidentes de trabajo, que esto si queréis ya en preguntas o en los comentarios ya iremos ahondando. También es una cuestión que padece mucho el colectivo de inmigrantes que posteriormente luego no puede recurrir de una forma liviana al reconocimiento de este accidente laboral y las prestaciones que le soportan en esto. Vale, el dinero que me retienen, ¿dónde va? Al desempleo, formación profesional, prestaciones de seguridad social y al Estado. Para que yo mañana, si el día de mañana me despiden, pueda acceder al desempleo o pueda disponer de entidades como el SOC que me faciliten diferentes formaciones y como bien decía, para incapacidades. Por ejemplo, las prestaciones de seguridad social que pueden ser incapacidades o prestaciones como puede ser la jubilación. Las incapacidades también en el caso de estar con un contrato verbal puede haber dificultad de acceder a ellas, pero demostrando el reconocimiento de derecho de la relación laboral podríamos llegar a acceder y disponer de esa prestación. Una vez ya sabemos los motivos de la extinción del contrato de trabajo, pues como había comentado, la finalización del contrato, que al final entre las partes pues hayan decidido zanjar la relación por una baja voluntaria, por jubilación del empresario o jubilación del trabajador o por una incapacidad permanente o despido. Aquí yo creo que lo importante y que creo que deberíais saber es las disposiciones que hay. O sea que con todas, excepto la baja voluntaria, no se va a poder acceder al desempleo. Es decir, no aceptemos nunca firmar ningún papel, que esto también pasa muchas veces a aquellas personas que tienen desconocimiento, firmar papeles que indiquen que la baja es voluntaria cuando en realidad lo que está haciendo el empresario es prescindir de tus servicios de manera unilateral, porque si no, no vas a poder acceder al paro. Y aparte, también tienes una serie de garantías cuando te despiden. El único despido que no te va a garantizar el recibir una indemnización es el despido por causas disciplinarias. Es decir, los artículos del 51 al 55 del Estatuto de los Trabajadores contemplan el despido por causas disciplinarias, ya sabemos todos, por sanciones, por faltas injustificadas, por una serie de cometidos que si no están dentro de ese articulado, se va a entender que el despido es improcedente. Hay tipos de despidos que, claro, esta improcedencia del despido, lo que te corresponde son 33 días por año trabajado. A día de hoy ya 33 días por año trabajado. Antiguamente eran 45, pero ya quedan muy pocos de ellos que ya se les indemnice por 45 días por año trabajado. Y a día de hoy son 33 días por año trabajado. También tenemos lo que son los despidos objetivos, que son aquellos despidos objetivos que son por causas organizativas, productivas o económicas. Este tipo de causas están tasadas en los artículos 51 y 52 del Estatuto de los Trabajadores. Es decir, si por ejemplo por una causa, bueno, también la ineptitud sobrevenida la podríamos entender como un despido por causas objetivas. Es decir, si de repente yo estoy trabajando en una empresa y me han diagnosticado una afección, por ejemplo, respiratoria y yo estoy trabajando en un lugar donde básicamente todos son productos químicos y yo ya no puedo ejercer esa actividad, puede procederse al despido por causas objetivas que es por ineptitud sobrevenida y aquí te corresponden 20 días por año trabajado. En el caso de causas económicas también tiene que venir muy bien tasada y tiene que estar justificada por la empresa y tiene que venir evidentemente con una carta de despido y también vuelven a ser 20 días por año trabajado. Lo mismo por las causas organizativas y productivas. Cuando no se cumplen los requisitos que establece el artículo 52 como causas objetivas, ¿qué es lo que va a pasar? Que el despido se va a considerar improcedente. Pero dentro de lo que son este tipo de despidos hay unos que son muy particulares, hay una tipología muy particular que es el despido que podemos llegar a considerar nulo. El despido nulo es cuando ha habido una vulneración de derechos fundamentales y aquí volvemos a integrar a lo que es el colectivo migrante. Toda aquella persona que haya intentado reclamar y exigir la regularización de su contrato, que es una de las cosas que también se me ha olvidado decir anteriormente, si tú tienes un contrato verbal, tienes el derecho de exigir que este contrato venga por escrito. Entonces, si tú has exigido que el empresario cumpla una serie de condiciones y este empresario no te ha hecho caso y queda constancia sobre todo de que tú has intentado reclamar por esas irregularidades, el despido se puede entender nulo por lo que se llama la garantía de indemnidad. Que la garantía de indemnidad es lo que te permite reclamar, o sea, es el artículo 24 de la Constitución que te permite el hecho de seguir manteniendo tu puesto de trabajo a pesar de haber reclamado y exigido que se respete en tu situación. También hay otros tipos de vulneración de derechos fundamentales, ya bien sea por una situación de vulneración por el hecho de haber sido padres o madres o que exista una vulneración de derecho por tu condición de sexo, de raza, de procedencia, cualquier irregularidad en este sentido, lo que hace directamente es que el despido se considere nulo y el hecho de que cuando tú procesalmente hagas toda la reclamación obliga al empresario a reincorporarte, a readmitirte al puesto de trabajo y aparte de readmitirte en el puesto de trabajo te obliga a pagar los salarios de tramitación que se llaman que es todo aquel tiempo que tú has estado sin trabajar, tiene que pagártelos la empresa y volver a readmitirte, realizar los pagos en cotizaciones con los recargos, etc. y a continuar con la relación laboral. El despido improcedente, en cambio, dependiendo de la condición que tengas, quien tiene la opción de la readmisión o indemnización es el empresario. En cambio, hay determinados tipos, por ejemplo, aquellos que están como representantes de los trabajadores sí que pueden exigir ellos, como no la empresa, quien tiene el derecho son ellos, para optar o bien por la readmisión en el trabajo o por la indemnización de 33 días por año trabajado. Otro de los puntos también clave es el de la incapacidad permanente. Quizás es porque yo me encuentro más con estas dos situaciones y la incapacidad permanente, por ejemplo, es ahora porque lo que se pretende y la habitualidad es que no te pase nada, pero la incapacidad permanente es un recurso muy importante para aquellas personas que o bien por causas de enfermedad común o bien por un accidente de trabajo, al final no pueden ejercer las tareas habituales que venían realizando en un determinado sector. Este tipo de prestaciones lo que te permite es que cuando tú ya carezcas de posibilidad por estas circunstancias médicas de poder realizar estas tareas, te pueda corresponder una prestación económica en función de si tú tienes una incapacidad permanente total, si tú tienes una incapacidad permanente absoluta o una gran invalidez. Estas prestaciones económicas van en función de lo que tú hayas percibido. Entonces, por eso es muy importante que en el caso de no disponer de unas determinadas cotizaciones las puedas reclamar para luego poder recurrir, evidentemente ya no digo la jubilación, pero para poder recurrir a este tipo de prestaciones tanto como la incapacidad permanente como con el desempleo. Sí que es cierto que cuando tú estás contratado y directamente pasas a una incapacidad permanente, pues bueno, es claro que es un motivo de extinción. La empresa únicamente te tiene que liquidar y no te pagan absolutamente ningún tipo de indemnización. Pues bueno, para acceder al paro necesito haber trabajado o demostrar que he trabajado y cotizado 360 días, es decir, un año en lo que es el plazo de seis años. Tengo que estar dada de alta, evidentemente, como demandante de empleo, que la baja no sea voluntaria, lo que os estaba explicando anteriormente, que por una baja voluntaria no vas a acceder nunca al desempleo, única y exclusivamente vas a acceder al desempleo por un despido, por una extinción contractual del artículo 50 del Estatuto de los Trabajadores, que quiere decir una extinción por voluntad del trabajador cuando ha existido una serie de irregularidades de la empresa. Por ejemplo, que la empresa no ha cubierto mis riesgos laborales o no me ha dado una determinada formación o porque está habiendo un cierto acoso laboral o moving, el trabajador, que esto no lo he comentado antes, puede solicitar la finalización del contrato y aún así, como ha sido por una causa irregular por parte del empresario, podrá acceder al paro y tener la indemnización como un despido normal. El plazo de solicitud del desempleo, esto sobre todo, grabároslo a fuego, que son 15 días, si no ya no podrías tener acceso y los días mínimos del paro tienes 120 días y el máximo 24 meses. El importe, esto creo que está un poco despasado porque no he incluido ahora la actualización del 2023, pero el año pasado estaba el importe mínimo a percibir unos 527,24 y un máximo de 1318, dependiendo de las características que tenga la persona, si tiene hijos, si no tiene hijos, la base de cotización que tenía, por eso es importante saber cuál es el salario que vas a ir a cobrar para luego en este tipo de prestaciones recibir lo que realmente te pertoca. Entonces, ahora sí que llegamos a la parte procesal o cuando existe un conflicto laboral. Hemos hecho como un repaso largo de lo que es una relación laboral, pero evidentemente, si fuera todo así y todo bien, pues bueno, claro, no estaría yo aquí. Entonces, claro, aquí, ¿qué es lo que pasa cuando hay un conflicto laboral? Lo que comentaba anteriormente, cuando la categoría profesional no es la que me asignan, cuando yo no tengo un contrato de trabajo, cuando existe una situación de abuso, cuando las horas que me están exigiendo son superiores a las que refleja la ley, cuando, por ejemplo, yo tengo mis días de descanso y a mí me pagan únicamente los días que estoy trabajando. Entonces, aquí se abre lo que es la ventana de, o bien, la reclamación extrajudicial y la reclamación judicial, lo que yo llamaría el proceso, la parte procesal. Entonces, tenemos diferentes fórmulas para poder hacer valer este derecho y garantizar que se cumplan todo lo establecido en ley y que yo, posteriormente, pues bueno, pueda tener ese reconocimiento. Entonces, hay diferentes formas de hacerlo. Se puede hacer mediante el reconocimiento de derecho. Directamente, cuando te viene, yo os hablo ya aquí de cuando me vienen los clientes al despacho. Si estás en una situación que no se te reconoce tu categoría profesional y tú quieres exigir, pues pongo ese ejemplo, que se te reconozca que las tareas que haces están vinculadas pues con un determinado grado de categoría y eso te corresponde un determinado salario o bien, ni siquiera te han reconocido la relación laboral y quieres que se te reconozca, lo haces a través de lo que llamamos el reconocimiento de derecho. ¿Qué vías tienes para requerir este reconocimiento de derecho? La primera vía o entidad a la que tenéis que asistir es a inspección de trabajo. Inspección de trabajo informando de cuáles son vuestras circunstancias para que realicen las actuaciones inspectoras pertinentes y se determine si realmente mi categoría es la que es, si el salario que tengo que cobrar es el que es o cualquier otro de las reclamaciones o irregularidades que veáis. Luego está el de la clasificación profesional. La clasificación, o sea, el reconocimiento de derecho, perdón, en todo caso sería más bien enfocado a la relación laboral y otras circunstancias y la clasificación profesional es el procedimiento específico para el reconocimiento de la categoría profesional y por lo tanto las cantidades económicas que tú quieras reclamar por las diferencias salariales que haya entre una cosa y otra lo vas a poder hacer a través de otro proceso que es el proceso de la reclamación de cantidad. Creo que la vulneración de derechos fundamentales y accidentes laborales y despido aquí sí que profundizaré un poquito más en este tipo de conflictos. Creo que la vulneración de derechos fundamentales en el caso de los migrantes que estén en una situación irregular o aquellas personas, todas las personas que estén pasando por una situación en las que se esté agravando sobre su integridad física porque están trabajando en unas situaciones de salubridad, no tienen la protección o los riesgos laborales cubiertos. Pongo como ejemplo eso, o hay un abuso excesivo porque existe un acoso laboral, hay un exceso de horas. Todo eso está reflejado como vulneración de derechos fundamentales porque hemos dicho que el trato igual, la no discriminación y evidentemente el derecho que refleja el artículo 23 de los derechos humanos son derechos fundamentales. Entonces, una vez se vulneran estos derechos fundamentales, tú tienes la posibilidad de reclamarlo judicialmente, solicitar indemnización en función de cada uno de los derechos que se hayan vulnerado e incluso puede llegar a haber una ampliación, ya no en el ámbito social sino en el ámbito penal, una reclamación, bueno, más que una reclamación es solicitar una condena por la comisión de delitos contra los propios trabajadores. El Código Penal refleja en los artículos del 311 al 318 todas las tesituras que tiene que haber para entender que el empresario está cometiendo delitos contra la vida y contra la integridad de los trabajadores. Ya bien sea, pues por ejemplo, accidentes de trabajo que han ocurrido y que, bueno, esto en noticias ya se ha visto o incluso igual tendréis personas cercanas que han sufrido de esto, que tengas un accidente de trabajo y omisión de socorro, pasen completamente de tu recuperación o de ayudarte. Esto ya no es que pase al ámbito social sino es que pasa al ámbito penal pudiendo haber condenas de hasta seis años de prisión para la persona que ha cometido este delito o, por ejemplo, aquellas empresas que sabemos que con la economía sumergida obligan a trabajadores a estar horas intempestivas en unas condiciones totalmente inhumanas. También estas personas, pues en vez de pasar, pasarían por la jurisdicción social pero también pasarían por la jurisdicción penal. Los accidentes laborales y de seguridad social también se tratan a través de inspección de trabajo y seguridad social puesto que una vez determinado por inspección de trabajo que existe un accidente laboral que al final acabarán indicando que es por negligencia del propio empresario, seguridad social le va a exigir el hecho de pagar la incapacidad permanente con un recargo o la incapacidad temporal que tengan con el recargo que tenga establecido. También cuando hay un conflicto laboral y quieres demostrar que no existe, por ejemplo, una baja voluntaria sino que realmente te han despedido porque un día no te han querido abrir la puerta del trabajo vuelves a recurrir a la jurisdicción social. Claro, estas fases que estoy comentando ahora son las fases que realizamos nosotros como los profesionales del derecho. Pero aparte de estas fases también disponemos de la posibilidad de hacerlo de manera personal, individual o a través de grupos o colectivos que nos puedan apoyar y nos puedan acompañar en estas reclamaciones. ¿Por qué? Porque normalmente las necesidades que suelen tener o que suelen tener muchos trabajadores ya no es porque sean migrantes o no, hay veces que no te ves con la facilidad de poder realizar tú esas denuncias entonces te puedes acoger, si quieres, al profesional, al abogado que te pueda ayudar en esto pero como la jurisdicción social está enfocada para que el propio trabajador individualmente sin necesidad de hacer ningún tipo de gasto con un profesional del derecho pueda él intervenir personalmente pues normalmente estos colectivos ayudan en el caso de que esta persona no se vea con la suficiente fuerza ayudan a que esto se lleve a cabo. La solución del conflicto como se puede llevar a través de estos organismos y esa solución del conflicto como decía lo podríamos hacer nosotros como profesionales del derecho pero la solución del conflicto también se puede hacer a través de la acción sindical por ejemplo o diferentes colectivos que puedan acompañar al trabajador, a la persona migrante, a cualquier tipo de persona a solucionar este tipo de irregularidades. Normalmente, esto sí que quería, por eso me lo he apuntado para acordarme, aparte de que Inspección de Trabajo realice su acción inspectora, sus investigaciones, a través de la LISOS hará o condenará o hará pagar una serie de sanciones al empresario igual el Instituto Nacional de la Seguridad Social que realizará recargos. Tenemos el Centro de Conciliación de Mediación y Arbitraje. Cuando no queremos recurrir al profesional tenemos esta vía que es acudir a lo que llamamos aquí el FEMAC que es ir ahí, presentar un escrito, vuelvo a decir, el escrito lo puedes presentar tú como persona individual, lo puedes ir a través de un acompañamiento de un colectivo que te pueda ayudar y te ayuden a redactar las irregularidades que tú ves o puede ir un profesional evidentemente, un profesional de derecho, un abogado o un graduado social. Una vez alcudes al Centro de Conciliación, la administración pública te ofrece la posibilidad de estar ante un letrado de la administración, en este caso de los Centros de Conciliación, que va a intentar sentar a ambas partes para que lleguéis a un acuerdo sin necesidad de avanzar e ir al juzgado, porque es que al final estas cosas se dilatan en el tiempo y lo que necesitamos aquí es tener soluciones inmediatas. Posteriormente, ¿qué tenemos también? El Ministerio Fiscal. El Ministerio Fiscal es quien interviene una vez existe esta vulneración de derechos fundamentales que comentaba antes. El Ministerio Fiscal normalmente está defendiendo la situación del trabajador y garantizando que se determine la existencia o no de esta vulneración de derechos fundamentales. Por otro lado, evidentemente, todo esto se lleva en el ámbito del juzgado de lo social, que es quien también intentará garantizar tus derechos. Y en el caso de que, por ejemplo, en los despidos sea en vez de un empleador, bueno, incluso con un empleador, un autónomo o cualquier empresa SL que pueda quedarse en insolvencia y tú tengas una reclamación de cantidad, Fogasa, que es el Fondo de Garantía Salarial, te va a pagar todo aquello que te debe el empresario. El Fondo de Garantía Salarial es para todo el mundo. Aquí sí que quería aclarar que en los casos de las personas migrantes que están en situación irregular, el Fondo de Garantía Salarial, si no dispones de un número de NIE, no te va a hacer ningún pago de las cantidades que exijas o que el empleador insolvente no te haya pagado. Entonces, ¿qué vías solemos utilizar cuando el Fondo de Garantía Salarial, al final, es quien tiene que pagar? ¿Cómo? Lo que estás demostrando es que existe una relación laboral, aquí tienen que venir de la mano la jurisdicción contencioso-administrativa y la jurisdicción social. A la par que tú estás pidiendo el reconocimiento de la relación laboral y dispones ya de la sentencia que te dice que sí, que existe una relación laboral, tú directamente tienes que irte a la oficina de extranjería. Ahora mismo, claro, tendrás que tener sobre todo esos dos años de estancia en España y demostrando que existe esa relación laboral, ya directamente te van a conceder la autorización de trabajo y residencia aquí en España. También tendrás que cumplir el resto de requisitos, aparte de, bueno, evidentemente no tener antecedentes penales en España, no tener antecedentes penales en tu país y aportar el certificado, pasaporte, etc. Toda la documentación que te exijan. Una de las cosas que hacemos es una vez, como va todo muy lento, entonces, claro, una vez has interpuesto esa reclamación ante la oficina de extranjería, aunque no te lo concedan o mientras están gestionando la concesión de esta autorización, ya te dan un número de NIE. Entonces, tú con ese número de NIE ya podrás ir al Fondo de Garantía Salarial a poder cobrar estas cantidades. El Fondo de Garantía Salarial, aparte de que tengas una documentación aquí regularizada, una documentación legal, lo que te va a pedir también es un número de cuenta aquí en España. Otra problemática, porque hay muchas veces, bueno, hay muchas veces, ahora aquellas personas que son migrantes que no tienen un documento de un NIE, ya bien sea como estudiante, ya bien sea únicamente como residencia, no tienes una situación legal aquí en España, normalmente no te abren la cuenta bancaria. Existen algunas posibilidades. Yo las últimas las he hecho a través de una... Tampoco quiero promocionarlo, pero bueno, a ver, funciona. A través de una entidad bancaria que se llama NICEL. Esa entidad bancaria la puedes realizar la última vez el cliente que lo hizo la realizó en un estanco. Entonces te dan ahí el número de cuenta y tú ya con esa información Fogasa va a proceder a hacer el pago. Porque si no hay muchas veces que son cantidades grandes de dinero y al final se las queda el Estado. Entonces, pues tienes que saber utilizar este tipo de herramientas y ser ágil para poder llegar a cobrarlo. Entonces, claro, está bien el intentar hacer estas gestiones de manera individual, pero mi consejo es o bien hacerlo acompañado con un profesional del derecho o hacerlo acompañado con equipos o grupos, con sindicatos, con organizaciones, con ONGs que te puedan ir dando paso a paso porque ya tendrán costumbre de hacerlo, te podrán dar la seguridad de que los pasos que estás dando están bien hechos. La acción sindical y el refuerzo social, desde mi punto de vista ahora, son fundamentales para poder solucionar los conflictos laborales de forma rápida. ¿Por qué digo rápida? Porque, sí, como profesional del derecho te puedo decir que tienes muchísimas herramientas para poder hacer que se reconozca tu derecho, para poder hacer que se reconozca esa relación laboral, esa reclamación de cantidad o esa vulneración de derechos fundamentales. Bueno, lo de la vulneración de derechos fundamentales sí o sí tiene que ir por esa vía, ¿no? Pero también hemos de decir que a día de hoy lo que es la justicia está muy, muy, muy colapsada. Y aparte de nosotros tener, disponer de esas herramientas, de esa vía para poder solucionar el conflicto, hay que saber también que la otra parte también dispone de unas herramientas para poder dilatarlo en el tiempo. La justicia ya de por sí está teniendo unos plazos bastante largos. O sea, puedes interponer una demanda a día de hoy, a pesar de que ahora la situación está un poco más complicada porque están con huelgas y los procedimientos que ya están en marcha, ya están admitidos, se están dilatando ya. Pero bueno, este tipo de procesos pueden tardarte desde un año o un año y medio vista para tener el juicio. Entonces, una vez tengas el juicio y tengas una sentencia, esa sentencia puede ser recurrida. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que iría al Tribunal Superior de Justicia. Entonces, eso te va seis meses o un año más allá. Y al final también hay que saber cuáles son las intenciones o las necesidades del trabajador. El trabajador puede decir, por un lado, bueno, pues yo lo único que quiero es el reconocimiento a través de un pago determinado. El reconocimiento de derecho a través de un pago determinado. O puede decir, yo quiero que se me reconozca o se solucione mi conflicto a través de la regularización de mi situación aquí en España. Entonces, al final la acción sindical y el refuerzo social ayudan mucho a descongestionar esta situación. Porque es la manera extrajudicial de poder solucionar el conflicto. Y aparte de disponer de una persona, de una persona, de una entidad, un colectivo, que te pueda ir acompañando día a día a solucionar este tipo de problemas. Aparte, como yo decía antes, dependiendo de las circunstancias del migrante, hay veces que ellos mismos no pueden realizar estas reclamaciones. Lo bueno que tiene la jurisdicción social es que la denuncia puede ir avanzada por cualquiera de nosotros. Nosotros, si vemos que existe una regularidad en el establecimiento de aquí al lado, podemos ir a denunciar directamente a inspección de trabajo. Si, en este caso, te viene una persona que está solicitando esta ayuda y que pide un respaldo por parte del equipo, del colectivo, del sindicato al que recurra, esta agrupación podrá ir directamente y tendrá muchísima más fuerza a la inspección de trabajo, al juzgado de lo social o ante la entidad pública que sea, a reclamar el reconocimiento del derecho de la persona que está en una situación de vulnerabilidad. Entonces, en este caso, es una figura que a día de hoy está teniendo mucha importancia para poder resolver este tipo de situaciones. ¿Cómo lo hacen? Pues de diferentes maneras, a través de la presión, a través de la presión social. Esa presión social se puede ejercer o mediante comunicados, reuniones con los propios empleadores, que de hecho muchas veces funcionan más que la solución judicial. Se pueden hacer mediaciones intervenidas por este tipo de colectivos. Se pueden hacer las gestiones desde este tipo de colectivos y entonces, a partir de ese apoyo, el trabajador tiene muchísimas más garantías de conseguirlo de manera más rápida que si va a través de los juzgados. Porque a día de hoy, como decíamos, o bien tiene que ser algo muy necesario, como puede ser, por ejemplo, una vulneración de derechos fundamentales que no te queda otra que ir ahí, que yo creo que la solución a día de hoy la tenemos todo el pueblo, toda la ciudadanía. Realmente tenemos más de nuestra mano el poder ofrecer ayuda a todo tipo de colectivos o a todas las personas de manera social. Tiene mucha más presión que realizándolo de manera judicial. Ahora ya, si se hacen a la par, ya esto es lo más. Porque si tú, por un lado, estás presionando mediante la acción social y, por otro lado, continúas con la vía judicial o la vía de la administración pública, al final el resultado es muchísimo mejor. En principio esto es, a grandes rasgos, lo que sería la formación del día de hoy. Si tenéis alguna pregunta al respecto, si queréis que profundice en alguna cuestión concreta, vosotros ahora tenéis la palabra. Y para un poco animar a todo el mundo a participar en esta ayuda que nos tenemos que dar los unos a los otros, es una frase de Mahatma Gandhi que dice que la diferencia entre lo que hacemos y lo que somos capaces de hacer bastaría para solucionar la mayoría de los problemas del mundo. Es decir, que si al final entre todos nosotros colaboramos, llegamos antes a realizar esta resolución de conflictos, antes que si nos metemos ante manos de justicia o manos judiciales, llegaremos antes nosotros a la resolución del conflicto que engrosar esto con terceras personas. ¡Gracias!